Nos acabamos de enterar que después que nos sacaron del Shooting Club, todavía estábamos ahí. ¿Oíste la música? La escuché, la escuché. Digo, lo que hacen es limpiando, disque limpiando, yo lo vi más bailando con otra cosa. Acuérdense que la semana que viene vamos para el... El taco. Taco Man in Cuamo. Taco Man in Cuamo. El party desde las 7. Seguimos moviéndonos. Oye, por ahí tenemos una historia maravillosa, como siempre la compartimos con ustedes, y esta no es la excepción. Ahora es, ahora es. En Cómo lo hice, que ustedes saben que hablamos de que muchas veces tú tienes esta idea, que quieres arrancar este sueño que has tenido por año de hacer algo, o un sueño que definitivamente ni siquiera tiene que ser planeado. De pronto tienes una necesidad específica, o hoy te despertaste queriendo hacer tal cosa, pero ¿cómo lo haces? Entonces lo que hacemos en la sección, como decíamos Miguel y estábamos hablando con nuestra invitada, es que, pues ¿sabes qué? Traemos gente real, como tú, como yo, que dijeron, pues ¿cómo lo hice? Pues vamos a meterle mano, te encuentras los problemas en el camino, le sigues dando y todo, pero es un sueño, es un sueño que a la larga vas a echar a correr. Y hoy nos acompaña Jessica Autero, la propietaria de Limber Lola. Bienvenidos, bienvenidos ambos, porque estás con tu hijo acá. Está aquí el señor Steven, que yo sé que es parte integral, él es, ¿cuál es la, aparte de que es bouncer, porque cuando se para allí? Él es mi bodyguard, y de hecho él es el motor de Limber Lola. Yeah, ahí está. Pues nos acompaña Jessica y Steven, y pues Jessica, cuéntanos cómo es Limber Lola. Primero, primero, ¿de dónde salió el nombre, Limber Lola? Wow, que nada tiene que ver con mi nombre, ¿verdad? Nada. Hola, Jessica, nada tiene que ver. Lo que sucede es que yo tengo una compañera de estudio, que siempre me decía, Lola para aquí y Lola para allá. Pégate un poquito más. Lola para aquí y Lola para allá. Y entonces, mi esposo, que es músico, pues siempre decía, ¡sacude Lola! Y entonces, cuando estábamos haciéndolo del logo, pues la que estaba haciendo el logo me dice, oye, el nombre que tú tienes ahora, como que es un poco largo, busca ponerlo más short. Y empezamos así, yo, mira, fíjate, a mí me dicen Lola, no sé por qué, pero sonó tan, 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 tan cachín, tan, tan, tan corto, tan fácil de recordar. Eso es. Ahí es porque quedó. Ese es el que es. Y uno se da cuenta de eso, porque un momento dice, Lola, y dice, me gusta. Eso es. Rápido. Eso es. Me tocó. Es el que es. Me tocó. Es el que me gusta. Me movió el dulce, y esto aquí es de eso mismo, de chulería, de dulce, de ricura. Y entonces, un día dijiste, voy a dejar tu trabajo, porque sé que tú tenías un trabajo de oficina, un 8 a 4, un 9 a 5. Un 8 a 5, el viernes. Un 8 a 5, el viernes. Y dijiste, no, sorry por esto, yo me voy y me quedo en casa ahora. ¿Qué fue? Exacto. Porque siempre hay algo que es lo que te dice, ahora en el momento, lo voy a hacer, ¿qué fue? O es algo que lo venías pensando hacia tiempo, o fue que en el momento dijiste, me cansé, voy a hacer otra cosa. Pues fue, fueron muchas cosas, realmente sí lo venía considerando hacia algún tiempo, también en ese momento pues se presentaron en mi hijo, que estaba justo en la plena adolescencia, atravesando unas situaciones difíciles, y requería más tiempo de que mamá estuviese ahí con él. Así que, también viendo que ya en mi trabajo no podía crecer más, de ahí donde yo estaba ya no pasaba, y yo sentía que yo podía dar más, pues entonces ahí fue que decidí dar el salto sin paracaídas, para ver si al otro ladito la grama estaba más verde. Y gracias al señor, pues así. La grama está chévere. La grama está chévere. Sí, sí, la grama, siempre tenemos ese miedo, ¿verdad? De, 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 como no sabemos qué es lo que nos espera, pues dar ese salto, pero yo siempre les recomiendo que lo den, que sigan su corazón, porque realmente siempre, 99.9% la grama está más verde al otro lado. Pues ve, y esa es la parte, ¿qué pasa? A veces tú tienes una idea, y la pared principal que tienes que superar es esa, el miedo, el miedo de arrancar. Ya te hacía miedo de la costumbre, fueron 16 años trabajando en ese lugar. Wow, sí, sí. ¿Tú hacías Lindbergh ya por hobby, o fue algo que aprendiste de cero? Mira, yo me los comía toditos. Desde que soy niña. Si tu experiencia era comértelo. Exactamente. Igual que la mía, igual que la mía. Como todo el mundo, porque aquí no creció, ¿verdad? Teniendo una doñita que era en la casa, en la escuela. Yo me considero un catador, yo me considero un catador de Lindbergh. Ah, para que sepa, para que sepa. Vamos a probar el de los mejores. Desde chiquito, desde chiquito, está comiendo Lindbergh, y ya tú le pones changuito y dices, no, este es bueno, este se seca rápido, este es bueno. Mira, yo le escribo, yo, mira, si puedes, llévate una, ay, bendito, eso ya estaba cuadrado hace rato. Sí, ya está tarde, porque ya yo voy blinda para allá. Lindbergh hasta para perros traje, imagínate. Literalmente, porque esa es la cosa, no son nada más los sabores y la confección, porque he visto los posts, y es como si el Lindbergh es de coco, te veo exprimiendo coco, de verdad. Así mismo es. O sea, todo es ahí con la fruta ahí natural. Eso es todo. Habla de eso, habla de esa parte. Todo es la base de la pulpa de la fruta, yo no trabajo nada con sirop, nada artificial, así que nos esmeramos, yo entiendo que yo tengo que dar lo que a mí me gusta que me dé, o sea, sí, respeto, calidad en el producto, pues eso es lo que yo le doy a mis clientes también. Así que me esmero con todo el amor porque me gusta, a mí me apasiona, o sea, todo el tiempo estoy en la cocina en casa. Oye, tomaste la decisión, ¿verdad? Dijiste, ok, este es el momento, voy a hacer esto. ¿Cómo llegaste al Lindbergh? Pues llegué a Lindbergh porque en el año 2020, a inicio, ya para enero por ahí, en el colegio de Minenes se presentó una oportunidad de un viaje estudiantil y entendía que era una buena oportunidad para él, para su desarrollo, para poder interactuar con otros jóvenes de otras escuelas, pero era mucho dinero y yo decía, ajá, ¿de dónde vamos a sacar el guaniquiqui? ¿De dónde sale esto? Exacto, y como en toda escuela, ¿verdad? Hay una palmita y hay un banquito, yo me sentí allí y me puse a analizar buscando alternativas y de momento yo digo, aquí está la tiendida de la escuela, venden esto y esto y esto, pero no venden Lindbergh. Y yo crecí teniendo una persona, donde yo vivía en el residencial, la que vivía debajo de casa de mi abuela, vendía Lindbergh. Frente a la escuela vendía Lindbergh. Y yo dije, este es el nicho, lo que le llamamos los emprendedores. Este es el spot. Exactamente. Este, y entonces se lo consulté al director de la escuela y me dijo, me parece perfecto. Y así empezamos. Gusto tanto que me dejó en la escuela, porque los nenes eran locos con los nimes. Y ahí vino la pandemia. Y yo creo que nos tumbó a todos. Así que me quedé en mi casita y un buen día le digo a mi esposo, oye, este, tengo el freezer lleno, los vecinos no se lo van a comer todo, no lo van a comprar, ¿qué vamos a hacer? Y entonces mi esposo trabaja en la calle. Él tiene su propio negocio y él es como Cuca Gómez. Él lo hace todo y se mueve. Y me dijo, ya yo tengo el esporte. Y así mismo fue. Y yo resido en Toalta. Y nos paramos un día allí. Y ese primer poquito... Disculpa. Y ese primer día fue buenísimo. Vendimos muy bien. Sin anunciar nada. O sea, lo conocía a medida la gente. Él vio un lugar en Toalta. En la carretera. En la carretera. Y dijo, aquí es que... Y te llevó a verlo. Exactamente. Y entonces, pues compramos una carpita, compramos una mesita y compramos un freezer bien pequeño. Tú sabes que le estaba comentando rapidito a Wynne de fuera del aire que una vez yo pasé y había, literal, yo te compré el Inver, pero jamás imaginé. Y entonces, yo me acuerdo que me estacioné y había otra guapa veniendo, qué sé yo, otras cositas al frente y otras atrás. Y me estacioné súper. O sea, que de verdad, fue frente a la escuela en Toalta. Correcto, frente a la escuela Tomás Máceo Rivera en Toalta. Ok. Pues llegaste allí, entonces después, ¿cómo fue que funcionó? Y entonces, pues empezamos tanteando a ver si, verdad, si el punto iba a funcionar o no. Ya cuando vimos que se hizo el punto, que la gente llegaba con alegría y lo primero que nos decían, por favor, no se vayan. Parece que la costumbre es que venía alguien a vender algo, no le funcionaba. Y se iban, desaparecían y dejaban la gente ahí. Y yo les decía, no te preocupes, que vamos a estar aquí, siempre vamos a estar aquí. Y entonces, pues ahí empezamos, verdad, a legalizar todo con el municipio, que han sido bien proactivos con los emprendedores de, verdad, de Toalta. Repite eso, porque esa es la parte que nos gusta. Eso es lo que te iba a decir. Eso, y en cómo lo hice está, cómo tú cuadras las cosas, porque no es que sencillamente por tus pantalones llegas y pones una carpa donde tú quieras y haces lo que... Exacto. ¿Cómo es ese proceso? Pues mira, en mi proceso... Digo, verdad, en un nutshell. Sí, pues para mí, o sea, mi experiencia ha sido muy buena, no te puedo decir que no. Este, una vez ya tuvimos el spot listo, o sea, ya el nicho ready, pues fui al municipio, legalizamos, buscamos el permiso, ya ellos me conceden un permiso, yo solamente puedo estar allí los sábados y los domingos, porque como enfrento a una escuela, pues cuestiones de reglamento y demás, pues confligen con la seguridad de los estudiantes. Entonces, este, pero esa es mi área y ya nadie puede estar allí. Ahí está. No. Pero la, por lo menos, la experiencia que yo he tenido con mi municipio ha sido muy buena, tanto en el servicio de los empleados, el tiempo, la agilidad, mi experiencia ha sido muy buena. ¿Qué se gestiona con ello? ¿Me imagino una patente municipal o algo? La patente, el permiso, este, también lo que es salud, bomberos, todas esas. O sea, que hay que correr, hay que correr el par de papelitos. Hay que correr, hay que correr. ¿Cómo, cómo, cómo fue esa, verdad, esos primeros, porque la gente piensa que esto cae del cielo, ¿verdad? Y ojalá y siempre fuera así, pero ¿cómo fueron esos primeros meses? Que es la parte que, de todo proyecto, que es la parte difícil, donde uno empieza ahí a, ok, voy a abrir hoy, mañana vuelvo otra vez, o la semana que viene otra vez. Esas primeras semanas, esos primeros meses, ¿fue lo que esperaba o fue poco, fue ganando terreno poco a poco, que te dijiste voy a, voy a mantenerme porque sé que esto va en algún momento a descontar. Hoy vendí cinco limes, pero mañana vendí diez. Así, eso es día a día. Correcto. Por lo menos en Puerto Rico siempre, siempre es verano. O sea, este, y aún en días lluviosos yo voy, yo nunca dejo de ir. Para mí darle servicio a mi gente es primordial. Yo me caso con el buen servicio siempre. Así que siempre vendo, aunque llueva. Hay unos días más buenos, otros días menos buenos, ¿verdad? Pero, este, como él dice al inicio, pues empecé ganando terreno. La gente me apoya muchísimo. No es por nada, pero yo confío cien por ciento en mi producto. Yo sé que es lo que tengo. Y realmente es muy bueno, es muy bueno. Y la gente, o sea, la gente le llega. Y eso es sábados y domingos. Entonces, yo he visto, porque lo sigo en Instagram, y, sabes, empezaron, pues, en la carpita, la que se yo, que después de un tiempo había una bocina, y un disc jockey, y animador. Cuenta de eso, cuenta de eso, espérate. Cuenta de eso. Pues mira, ese es mi media naranja, mi otro cincuenta por ciento, mi esposo, él tiene su trabajo regular en la semana, pero los sábados para él, pues, es bien importante, y los domingos, acompañarme. O sea, más que un apoyo para mí también, es un relaxing de él, de la semana, del trabajo. Yo le tengo miedo a los micrófonos. O sea, él, hay que darle una pela para quitárselo, a él le encantan, y él es muy natural, o sea, y todos los sábados él se disfraza de un personaje distinto, la gente lo quiere muchísimo, es muy jocoso, eso atrae. Eso es la evolución, porque eso en un inicio no estaba, eso es que en algún momento... Correcto, yo te diría que, ok, el Inver es sensacional, pero si él no está, algo falta, como que ese pedacito está como que... Vacío. No, muerto, muerto, por decirlo así, porque él le da esa chispa. Un día yo lo vi bailando vestido de Mario, de Mario, como el de Mario Kart, Mario, punto. Mario Bros. Mario Bros, exacto, otro día lo vi vestido de Batman, y tú, y entonces me estás diciendo, Jessica, ahorita... Mañana no sé de qué, yo literalmente, yo siempre sé, pero mañana yo no sé ni de qué se va a disfrazar. Pero es una cosa que él no puede estar sin disfraz, porque entonces, como que algo le falta, y como que entonces no le salen, los videos no le salen como de costumbre, porque no hay libreto, o sea, a veces yo le digo, mira esto y lo otro. Como salga. Y entonces hay un bache, porque él no entiende lo que yo le digo, y después me dice, te estoy diciendo que no, yo no puedo. Y yo, pero mira, lo que te estoy diciendo es que diga la hora. Jessica, como cuánto es Limber, tú haces, un ejemplo, en tu casa, o sea, cómo es la producción en tu casa, porque llamémoslo, un magno de nebra debe haber, obligado. Yo tengo siete refrigeradores. ¿Siete refrigeradores? Gigantes. Yo tuve que, que tuvimos que hacer una inversión de una planta, un generador eléctrico, ¿verdad?, para tener eso. El inverno la soy yo, o sea, yo también soy como Coca Gómez, yo lo fabrico. La receta, la receta, la receta. A mí me cuesta un poquito delegar, y más mi receta. Por eso. Porque es algo tuyo. Esa es la parte, no, yo lo dejo a la receta y ustedes lo hacen, pero yo, la receta la hago yo. ¿Por qué? Porque realmente esto es algo que siempre hay, siempre hay una receta base, pero uno se pone a experimentar y uno hace la receta suya, porque uno le quita o le añade. Y yo con eso soy bien celosa. Probablemente por eso es que todavía estoy sola en la cocina. Pero en la semana, más de mil Limbers. Más de mil Limbers. Y yo llevo al spot más de 26 sabores. Wow, wow. Entre regulares, entre regulares, sugar free y para perritos. ¿Cuál es la sensación? Porque siempre hay uno que es la sensación. ¿Qué es lo que la gente busca? Dos cosas, ¿cuál es el más que te piden y cuál es el más que a ti te gusta? El más que piden, el más que piden. El coco, ¿verdad? ¿Qué es lo que come el coco? Ah, se lo dije, se lo dije. Ah, pues tienes que probar el que te traje. No, pero para que ustedes vean y no hablan. Pero se lo dije. Ah, viste. El clásico, ese es el clásico. Si yo no consigo sacos de coco, o sea, no abro. No puedo abrir el spot. Porque eso se va en el gente que va y los busca por docenas. Wow. Sí, ya tienes unos regulares ahí para eso. Sí, sí, yo tengo clientes firmes. Y todo esto empieza con los que sobraron del freezer que tenías en la escuela. Y todo esto empezó con el freezercito. Todo empezó así. Y ya vas por siete. Y para perros. Y siete ya vamos para tres años, gracias al Señor. Porque esto es una oportunidad y lo tengo que decir públicamente. Esto ha sido una bendición para mí. Esto llegó a mis manos porque el Señor así lo quiso. Así que nada, nada surge por casualidad ni por suerte, sino porque así Dios lo ha querido y lo ha permitido. Y esta oportunidad de estar aquí con ustedes también es una de ellas. Gracias un millón. Y quiero que me cuentes rapidito lo de los perritos. Porque cómo sucedió esa idea. Limber para perros, exacto. Limber para perros. La idea, ¿de dónde sale la idea? Porque siempre van mis clientes con perritos y siempre me decían, mira, tienes limber para perritos. No, eso no se lo puede dar. Porque yo le doy de los míos. No, 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 no. Y eso le decía yo, mira, no le deje eso porque no sabemos si le va a caer. Entonces, pues me puse yo a buscar información, investigar qué alimentos son buenos para ellos, qué frutas son buenas. Hasta que entonces me metí a la cocina y empecé, pap, 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 sacar recetitas. Traté de que mi perro fuera el modelo, pero mi perro no come nada, frío. Así que entonces, pues, fueron otros los conejillos de India, como decimos. Y hasta el sol de hoy. O sea, si eso es otra cosa, yo tengo que llevar siempre el limber para perros. Porque siempre van a buscar. Y tengo de para perros, ya tengo como más de cinco o seis sabores. ¡Wow! Investigué. Sé que hay helados, hay heladitos para perros, ¿verdad? Sé que hay bizcochos y esto, pero nadie había hecho el limber para perros. Así que ahí llegué yo. Ahí llegué yo. Ahí llegó el inverno. Última gente con estos calones, peritos. ¡Ay, qué fiesta, fiesta! O sea, que ahora sí se puede ir a janguear allí con toda la familia. De hecho, para un negocio donde te encuentras a toda la familia dándote chulería y azúcar. Azuquita. Mi esposa dice, aquí se goza. Aquí no se come de tristeza. Aquí se goza y se chupa. Y hasta los perros también. Se goza y se chupa. Para que usted vea, señores. Para que usted vea, es cuestión de hacerlo, hacerlo. Y creer en lo que uno está haciendo y encomendarse, ¿verdad? Yo creo que las oportunidades están ahí. Es cuestión de hacerlo, ¿verdad? Y tirarse a hacerlo. Eso es importante. Y perseverar. Como dice, que llueva, yo voy para allá. Usted vea y dice, ay, llueve. Ay, no voy a salir porque está lloviendo. Ay, no. Hasta el día lluvioso sale a hacer su... Salimos, nos mojamos, no somos, bregamos con azúcar, pero no somos azúcar. No nos derretimos y a nuestra gente no le fallamos. Yo creo que hay que confiar en lo que uno hace. Créerle en uno mismo. No quitarse. Porque probablemente hay gente que la primera puerta les resulta, pero hay gente que no, que no es así. Yo antes del Inverlola, o sea, cuando yo dejé mi trabajo me puse a estudiar. Tenía una tienda online, no me funcionó. No me quedé ahí. ¿Por qué? Porque detrás de mí viene mi hijo y yo tengo que darle un ejemplo. Así que realmente seguí, seguí y sigo tocando puertas. Y yo, o sea, mi proyección es, a mí me gusta donde estoy. Yo digo, yo no quiero locales, yo quiero seguir con mi carpa porque el contacto que yo tengo con la gente es único allí. O sea, hasta el sol de hoy te tengo que decir que yo no he tenido ningún mal cliente. Todo lo contrario. Y todos los fines de semana llegan gente nueva. Pero me gustaría cruzar fronteras y llegarle a los puertorriqueños que viven fuera, a la diáspora. Porque realmente como es un Inver mío, o sea, no es un Inver que es decorado, que te le he hecho un montón de cosas y cuesta un montón, no. Lo mío es tradicional. Como uno lo consumía cuando era pequeño y como tu abuelita te lo hacía. Y cada vez que tú lo comete va a recordar a alguien. Es un sentimiento, o sea, a través del Inver apelamos a ese sentimiento y a esa nostalgia. Y yo creo que esa es la fórmula ganadora del Inverlola. Eso, Jessica, si haya que una persona que tenga alguna actividad, un cumpleaños, un quinceañero, lo que sea, que quiera, ¿verdad? O cualquier persona que quiera comprar, ¿cómo lo pueden hacer además de yendo al lugar? Claro que sí. Pues nosotros estamos en las redes sociales, bajo el Inverlola, tanto en Instagram como en Facebook. También por WhatsApp o por mensaje al 787-615-9794. Al momento estamos concentrados los sábados y los domingos, sí hacemos órdenes especiales en grandes cantidades. Compañías que también nos han pedido el servicio y así lo hemos hecho. Y entonces esa semana me imagino que no duermen nunca porque si estás haciendo... El único día que trato de coger libre para compartir con el chico y darnos un espacio es el viernes. Y los domingos pues habíamos cerrado, sin embargo yo le dije al señor que me pusiera en la posición de yo poder ser herramienta para otro que necesitara. Se presentó la oportunidad recientemente, por X o Y razón no funcionó, sin embargo seguimos abiertos los domingos. Nosotros estamos operando más o menos, pero en el nombre de Papá Dios declaramos que ya a partir de enero tenemos empleados en Inverlola. Ahora sí que van a viajar los Inverlola hablando. Todo alto terreno de Inverlola ya. Eso es Inverlola. Ahí está. Vamos para allá, Inverlola. Pues ya escuchaste cómo lo hice, de boca de la propietaria y de la que empezó todo esto. Tú puedes, no te quite y no es que de la primera te va a salir. Al contrario, muchas veces de los pequeños tropiezos en el camino es como más se aprende. Y como más sólido te pone para entonces llegar a donde está tu sueño. No, y ninguna idea es demasiado pequeña o demasiado grande. La idea es la idea. ¿Me entiendes cómo es? De los momentos difíciles y verdad, porque de momentos difíciles fue que nació Inverlola. Así que hay que darle, girarle, todo tiene dos caras, lo difícil y lo bueno o lo positivo. Así que hay que verlo. Tratar de no sumergirse en la situación, sino al contrario. ¿Qué podemos hacer? Yo siempre digo, no es si el vaso está medio lleno o está medio vacío. ¿Qué vamos a hacer con el vaso? Hay que salir. Vamos a llenarlo de un sentimiento dulce. Cómete un limbre, Lola. ¿Limbre, Lola? Ahí está. Oye, Jessica, gracias. Me gustó, te voy a contratar. Me hace falta, me hace falta. Dale, que los sábados y domingos a mí no me viene mal un part-time. Dale, dale. Me hace falta, me hace falta. Y a mí no me van a servir los disfraces. Tenemos que buscar otros de otro tamaño, porque los del baby no me sabe. Pero yo voy y me he visto. Imagínate que sabíamos dos Batman en vez de uno bailando. Batman y Robin, una cosa de esas. Estaría brutal yo vestido de Robin y el vestido de Batman. Y Miguel Baca, te lo olvido. Gracias por esta historia. De verdad que sí. Un momento nos quedamos todos aquí, ¿verdad? Ah, diante, qué brutal, ¿verdad? Sí, y escuchar estos testimonios, a mí me encanta esto, de verdad. Esta es mi sesión favorita, esta es mi sesión favorita. Gracias y éxito, que ya lo tienes, pero que siga por ahí y para tu familia completa. Amén, gracias a ustedes por la oportunidad. ¿Y cómo decimos aquí, gente? Con todo, si no, pa' qué. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!